Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos otro domingo más a mi canal Espero que estéis acabando la semana de la mejor forma Y que también estéis empezando de la mejor forma vuestras fiestas Yo ya estoy como super ilusionada, super... no sé Encima estas navidades como que las estoy viviendo diferente Si os soy sincera, hasta hoy por la mañana no he puesto esas luces que estáis viendo por ahí Pero bueno, más adelante, quizá la semana que viene os enseñe ya la nueva casa Y veáis un poco mi única decoración Hoy os traigo uno de los vídeos más pedidos Y son una serie de looks para llevar durante estos días de fiesta, de celebración Y bueno, un poco de fin de año, ¿no? Los looks que vais a ver hoy son looks sin tacones Porque bueno, yo llegué a la conclusión de que sí, en definitiva no me iba a poner tacones Y me parecía un poco bueno Para todas aquellas personas que quieran empezar el año partiéndose en los pies bailando Pues qué mejor que hacerlo con un buen botín o con un buen zapato, lo que queráis Pero bueno, ya sabéis que como siempre yo lo que pretendo es daros alguna idea Inspiraros, encenderos un poquito la bombillita Y que luego vosotras siempre tenéis que pasar ese filtro por vuestro estilo Espero que os guste muchísimo Os voy a dejar los links aquí abajo en la caja de información Para que podáis encontrar todas las prendas Todo lo que vais a ver está en tienda Y dicho esto, empezamos con los looks ¡Gracias! 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 ¡Gracias!